Con la consigna de Sibarín Asfudo, Venezuela Puede, el Partido Político Voluntad Popular anunció a Freddy Superlano como su nuevo abanderado a las primarias opositoras de cara a las presidenciales de 2024. ¿Y quién mejor que un hombre que le ganó el chavismo? No una, sino dos veces. Freddy Superlano es un hombre con gallardía, es un hombre comprometido, es un hombre que ha sido ejemplo de organización, de constancia, de compromiso, de trabajo. Superlano derrotó al chavismo en el estado Varinas para los comicios regionales de 2021, pero el Tribunal Supremo de Justicia anuló su victoria por una inhabilitación política que pesaba sobre él y de la cual no había conocimiento, por ello se ordenó la repetición del proceso que igualmente volvió a ganar la oposición. Si algo le teme la dictadura es a un pueblo organizado, es a la sociedad civil tomando el control, que no se nos olvide que es el poder originario quien tiene la fuerza, quien pone, quien quita gobernantes. El nombre de Superlano surge luego que el candidato inicial del partido, Juan Guaidó, optara por el exilio forzado. Debemos recordar que Superlano no es el único inhabilitado políticamente que inscribe su nombre en el proceso de primarias, pues el también precandidato de Primero Justicia, Enrique Capriles, tiene la misma limitación.